Bueno, recuerden ustedes, hace apenas unos minuticos escuchamos las primeras declaraciones expresadas en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta y uno de los asuntos más preponderantes fue, dejo mi bandera a María Corina Machado en quien confío plenamente. María Corina está al hilo telefónico y estoy leyendo del portal del Nacional una de sus declaraciones de hoy. Machado, dos puntos, Ledesma impidió que lo convirtieran en un rehén del falso diálogo. Así que a nuestra querida María Corina Machado le damos la bienvenida. ¿Cómo estás María Corina? Cuéntanos de la bandera, a qué se refiere la bandera que dice haber dejado contigo Antonio Ledesma y por qué aseguras que lo iban a convertir en un rehén del diálogo. Adelante María Corina, ¿cómo estás? Un abrazo. Hola Miguel, un gran saludo. Empiezo por decirte que estoy a dos cuadras de mi casa pero hay varias alcabalas de la Policía Nacional y del Sevilla que han estado bloqueando el acceso a mi casa en estos últimos días. Entonces estoy ahorita parada frente a esta alcabala para que sepamos de qué se trata lo que estamos viviendo. Están rodeando mi casa nuevamente. Algo que yo no había dicho públicamente pero me agarra justo frente a la alcabala donde hacen que todo el que se acerque a mi casa tiene que bajarse, entregar sus cédulas, le toman fotos. Ese es el tipo de acoso que estamos viviendo todos, tú lo sabes. Tú como periodista que no te has callado y mucho más parte de la familia de RCR sabemos de qué se trata lo que estoy diciendo. Y precisamente esto, pero de una manera mucho más intensa y directa en los últimos días, había estado sintiendo y sufriendo Antonio Ledesma, sus compañeros de Alianza Bravo Pueblo, de la Alianza Sol Venezuela, su familia. Cada vez más y más, muchas amenazas, incluso no solamente a regresarlo a Ramo Verde. Imagínate tú que me hubieran llegado a enviarle un mensaje que lo iban a llevar a la tumba. E incluso amenazas a su vida. Me lo había transmitido con enorme preocupación, sobre todo por su familia y por su gente querida. Y no hay duda, no la tiene él, no la tengo yo tampoco, que el objetivo fundamental era quebrarlo en esa posición tan firme, tan clara, tan coherente que ha mantenido con relación a la ruta que debemos seguir para enfrentar y derrotar la dictadura. Y muy concretamente a este proceso llamado diálogo que para nosotros no es tal, que actualmente se está desarrollando en República Dominicana. Así que fue claramente una presión, por no decir hasta una extorsión, y él precisamente por eso decidió que no iba a permitir que lo convirtieran en un rehén de la dictadura. Y a mí, si algo me ha conmovido de él y admirado de él, es que a pesar de haber estado mil días presos, mil días esta semana, Miguel, cumplió Antonio preso, siempre fue un hombre libre, siempre. Y nunca se doblegó. Y precisamente por ser indoblegable ha sufrido tanto. Hoy, yo les digo cuando me preguntan si se fugó, digo no, 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 los presos políticos no se fugan, se liberan a sí mismos. Y eso es exactamente lo que él hizo, con un enorme riesgo, porque tú sabes lo que significa, imagínate, tú eres gocho, tú sabes lo que significa cruzar esa frontera cuando está siendo perseguido y vigilado. Y asumió un riesgo personal enorme, no solamente por su libertad, sino por la libertad de todos los venezolanos. Esta mañana, cuando escuché su testimonio, y cuando escuché esas palabras que se refería a haberme dejado su bandera, bueno, se me quebró la garganta, créeme, el corazón se le arruga, porque cuando él me hizo entrega, me hizo llegar esa bandera suya, la bandera que ha usado para grabar, como fondo para grabar sus videos, sus testimonios tan valientes, es mucho más que un emblema. Él nos está entregando y nos estamos comprometiendo todos los venezolanos a esa bandera que es la dignidad, la libertad, la justicia, la fuerza, la dignidad de este pueblo, llevarla adelante y mantenerla viva, como él será nuestra voz alrededor del mundo. Sabes exactamente cuál es su misión, te has logrado comunicar, aunque sea por redes, algo durante los últimos minutos, ¿qué va a hacer en España, qué tiene planteado como actividad de inmediato, que imagino será intensísima, de luchar desde el exterior como exiliado por la libertad de Venezuela? Tú que los conoces, me imagino que va a ser un abrazo gigantesco a Michi, y estar ahora sometida a las direcciones de ella, que la verdad ha sido tan fuerte, ha sido muy duro para toda la familia, yo hoy hablé con una de sus hijas, me comuniqué con la chiquita por escrito, he estado muy cerca de Helen y de Richard, nuestros compañeros de ABP, y bueno, pude hablar dos veces con él, hablé cuando estuve en Cúcuta, que tenía una llamada y yo no tenía idea quién era un número, sabes que yo generalmente si no sé quién es no atiendo, y por algo, no sé, me dijo que atendiera y cuando es su voz, bueno, no te imaginas lo que sentí, y después me volvió a llamar desde Bogotá, y la verdad es que me llena de orgullo el coraje y la dignidad con la cual él ha asumido esto, y envió un mensaje a todos nosotros, en el sentido de que tengamos la seguridad, que él tomó esta decisión convencido de que era mucho más útil para nuestra lucha en esta nueva posición, y que va a proyectar toda la energía, toda la fuerza y toda la urgencia de una Venezuela que no puede esperar más, hablando siempre con la verdad, que es dura, nuevamente decir esto en RCR es siempre un enorme compromiso, pero es al final la que siempre vence, la que siempre gana, y es algo que lo conversábamos hace unos días él y yo, cómo convencernos todos de que esta lucha la estamos ganando, Miguel, porque la estamos ganando. Bien, bueno María Corina, primero lamento este acoso, este asedio en los alrededores de tu casa, situación en la que una vez más te encuentras justo en este instante, espero puedas llegar, y bueno, en otra ocasión tendremos más minutos, hoy tenemos béisbol profesional, pero queríamos conocer de ti, pues tu impresión, conocer el significado para ti de la entrega de la bandera tan alegórica de Antonio Ledesma, junto con su confianza y su reconocimiento ya desde el exterior, y bueno, seguimos muy pendientes, un fuerte abrazo María Corina. Un abrazo enorme, un abrazo enorme, Miguel, cuídate muchísimo, todas las fuerzas del mundo, los venezolanos, porque esta lucha la vamos a ganar, que no quepa duda, un abrazo, los quiero mucho. Chao, María Corina Machado, llegando a su casa bajo asedio de esas que se dan a llamar autoridades fuerzas del orden del Estado.